Y para hablar de algo que estrenó esta mañana y que a muchos nos sorprendió es Scatalites, la legendaria banda de Jamaica, la banda del SCA, Seminale, desde el 64 y contando la fecha, o sea, estamos hablando de 60 años, lanzan una canción de los tres, una canción de Álvaro Enríquez, una canción del álbum debut de 1991 llamado Amor Violento. Y para eso, y por celebrar mi cumpleaños, decidimos invitar a Álvaro Enríquez. ¡Hola! ¡Hola, hola, hola! ¿Cómo estás, Álvaro? Muy bien, primero que nada, feliz cumpleaños, querido. Somos de la misma generación. Que sean muchos más. Yo lo recordaba hace un rato al aire que en algún momento tuve el privilegio, tocábamos juntos, tú con los tres, yo con Diva, y tú me tratabas de colega. Colegas, sí, claro, que éramos colegas, sí. Éramos, sí, y tocábamos en aquel tiempo en grandes festivales de colegio, pero también en cosas más chiquititas, como la batuta, nos encontramos. Claro, claro. En ese tiempo tampoco había tanta escena rock. No, no había nada, no había. Poco. Puro gimnasio. Nosotros, las primeras giras eran puros gimnasios. Claro, los más novedosos eran Chancho en Piedra, que se empezaron como a figurar, por ahí estaba la ley, obviamente. Y los tres estaban partiendo. Y, de hecho, con Scatalites rescatas un tema de ese primer disco. La pregunta de plano es cómo se produce el encuentro con Scatalites, que es una banda que tiene una relación con Chile. Cuando supe de tu participación vocal, Amor Violento, con Scatalites, pensé en el Macha, porque como Floripondio y Chico Trujillo tienen una relación con Scatalites y tú eres cercano al Macha, supongo. Sí, claro, claro. Somos amigos, sí, por supuesto. Súper amigos. Entonces pensaba que por ahí, pero también hay otras coincidencias que te encontraron a ti en el camino de Scatalites. Hubo varias. El Macha me comentó primero que los Scatalites querían hacer una versión de una canción mía, qué sé yo. Después de Imara, que trabaja conmigo, también me dijo lo mismo, donde los Scatalites están interesados en que tú grabes una canción, mándale una canción que te gustaría, ¿cachai? Y le mandaría Amor Violento, Arriba del Sol, creo. Y a ellos les gustó Amor Violento. Perfecto. Entonces a partir de ahí hicieron una versión y luego fui a Nueva York a grabar con ellos, para estar con ellos, verlos. Ah, esas imágenes que hemos visto en los cortos de los Reels son en Nueva York. Son en Nueva York. Ok. Grabamos allá. Ahora, los Scatalites hace poco se encontraron, o bueno, tú te encontraste también, Concepción, Santiago. Sí. Por Rec. Por Rec, claro. Por Festival. Exacto. A ver, Amor Violento es una canción, es un bolero. Un bolero, sí. La verdad es que, como decía Jorge González, al respetable le encanta el ska y como que todo calza con el ska. Los grupos punk son la mejor evidencia, que pueden tomar clásicos de la música popular italiana y española y las conviertan y las aceleran. ¿Te sorprendió el resultado? Claro. O sea, lo que pasa es que los Scatalites tienen un swing y una onda que es única. Entonces, cuando uno entra en ese mundo, me sentí muy cómodo estando ahí, grabando con ellos, conociéndolos, son increíblemente buena onda y son de un talento enorme, son increíbles. Val y Larry, Anan, amigos ya a esta altura, somos amigos. Me entero que la mezcla y el máster estuvo a cargo de TJ Rivera, que ha trabajado con Mighty Mighty Boston, hace un rato los escuchábamos. Pero también estas bandas como Interrupters, Rancid, toda esa movida media ska californiana. Así que viene bien hecho, suena como un cañón la versión. La tuve la oportunidad de escuchar y todos la pueden escuchar ahora y también ahora debutando al aire. Hay una colaboración con Aldo Macha Asenjo, creo que aquí nos estamos adelantando, pero esto como se lanza como un single de Scatalites con el featuring o la participación de Álvaro Enríquez en lo vocal, también te va a acompañar en un par de meses más otra versión Scatalites, pero con el Macha. Con el Macha, ya. Esa es la idea, como lanzarlo un single doble o algo así. No sé cuál será la idea de ellos, pero sí, el Macha está también en el disco. En el tiempo en que se grabó este álbum debut, donde aparece Amor Violento, la versión original, el reggae y el ska también eran músicas que ustedes escuchaban. Sí, claro, claro. Escuchamos ska, reggae y por eso salió también Jamaica. Claro. Es que siempre, bueno, todo esto viene de la onda mod también, que a mí me gusta mucho. Entonces los mods escuchaban mucho ska. Ellos de hecho fueron los que introdujeron el ska en Inglaterra y de ahí se dio a conocer el mundo. Pero claro, los inventores de todos fueron los Scatalites. En 1964, o sea, en el tiempo de la Beatlemania. Exactamente, exactamente. Ahora, y el tema del two-tone y el tema de la manera de vestirse de la tribu del ska guarda mucha relación también con los mods, la manera, el traje. Exacto, los trajes, el gorrito. Sí, sus buenos zapatos, sus buenos bototos. Bien vestidos. Hay una película que alguien recomendó a propósito de nuestro tema del día de hoy, que me imagino que es una película que tú has visto muchas veces, que se llama This is England. Sí. Maravillosa película. Increíble película, buenísima. Sí, claro, claro, claro. De esta cultura. Exacto. ¿Te parece, Álvaro, que escuchemos el tema? Y ahí también nos prodigamos para otras fotos y todo eso. Quiero mencionar, esto lo voy a mostrar a cámara porque estamos transmitiendo en vivo para YouTube un regalazo de Álvaro, de los tres. Para usted, para mi amigo Alfredo, en el día de su cumpleaños. La caja, pero esta es la caja definitiva. ¿Hace cuánto que está disponible esta caja? Esto hace unos meses, yo creo. En la página oficial de los tres. Claro. Esa es la manera de adquirir aquello. Ya, vamos a escuchar entonces Amor Violento. Esta es la versión con Álvaro. Quiero decir que tu voz sigue sonando como de plata. Suena súper joven la voz. Muchas gracias. Impresionante. Gracias. En algún momento pensé, agarraron la original y tomaron, ¿cierto? Y han pasado. Inteligencia artificial. Han pasado treinta y tantos años y ahí está la voz. Aquí estábamos comentando algunas cosas con respecto a la grabación original de esta canción en el 91 con Jorge Esteban en los estudios Filmocentro. Exacto. Y le comentaba a Álvaro lo bien que suena ese disco. En rigor, quizás, el parámetro de cuando grabaron Se Remate el Siglo. Ustedes tenían reparos. Decían, bueno, nuestro disco debut no sonaba tan bien, pero le habían dado un punto. Claro. A una révera, a una resonancia, a una profundidad. Que hoy día se escucha como los dioses. Claro. Y ahora los Scatalites deciden, entre las opciones que les entregaste, ¿eran todas del disco debut? Sí. ¿Para poder reversionarlo en Scat? Claro, me imaginaba yo como cuál podría calzar. Entonces, por eso mandé El Barrio del Sol, que también se pudo haber hecho. Pero a ellos les gustó morir esto. No, ahí está, ahí está. Scatalites van a estar tocando en el Teatro Caupolicán el 8 de diciembre. Exacto. Aniversario número 60. Sí. La vez del año 64. Exacto. Van a acompañarse por Chico Trujillo. Y ya podrías confirmar entonces que vas a aparecerte por ahí. Confirmo. Sí, confirmo. Sí, quiero. Sí, quiero. Ya, eso es el 8 de diciembre para hacer esta versión de Amor Violento. No quería perderme en tanto, bueno, a estos hitos Scatalites con este featuring para la versión que acaban de escuchar. Me comentaron por ahí, por interno, que pronto vas a cumplir el sueño de tu vida de ver a otra banda clásica que ha sido súper influyente en el sonido de los 13. Exacto. No fue hasta el día de hoy. Se nota. La banda es... Stray Cats. Stray Cats. Después de todos estos años no los habías visto. Yo los vi en el 2004, creo, o 2006, por ahí. Los vi dos veces en el Brixton Academy en Brixton. Eso fue grabado. Eso fue el video que existe, el DVD que había de Rumble in Brixton, se llama. En ese concepto yo estuve ahí. Está grabado, está en imagen y sonido. Ah, yo pensaba que era la primera vez. No, no, no. Como se juntaron ahora de nuevo, porque se juntan, se separan, es como... Hay que andar pendiente. Entonces ahora que se juntaron, es como ya, ahora sí, vamos. Así que vamos con el lote, voy con mi hija, con mi sobrino. Oye, todo esto tu hija y tu sobrino están dedicándose... También, también están cantando. ...al tema de la música, súper interesados. Sobre todo tu sobrino, que ya lo has mostrado en varias ocasiones, haciendo sets completos, petinellis, otro solo. Pero tu hija también es un tema. Sí, pues o sea, se ha dado naturalmente igual, sin mucho aspaviento, sino que ellos lo hacen porque les gusta. Y se juntan y ensayan ahora. Por ahí vi un viral en donde estabas con el Macha y estaban haciendo un juego armónico, pero dándole al punto perfecto ese juego Beatles, que es como bien complejo, que son esas tres voces de Beatles. Y ustedes como todos orgullosos y tú como... Sí, es que claro, el Macha no era sacio. No, claro, así como felicitándote. Pero mira, estás chico. Claro, totalmente. Qué bueno. Digamos, este sobrino es el hijo de tu hermano. Sí, el hijo de Gonzalo, que se llama Nicanor. Nicanor, claro. Tu hija, única hija. Única hija también, sí. Nacida por ahí por a principios de los 2000. 2002. De los 2002. 2002. A ver, a propósito de virales, quería salir de una duda con respecto el día en que, previo a los conciertos en Movistar Arena, estuvo la banda acá. Tú te habías guardado ese día porque era justo el día de la previa, así que no hiciste la ronda de entrevistas, que se entiende como que quería estar en buena forma. Los conciertos pasaron sin novedad. Pasaron súper bien. Sí. Se me hicieron cortos, fíjate. Y eso que son largos. Pero se me hizo corto. Es muy... Ha sido muy agradable tocar con la gente que realmente, a la que le gusta nuestra música, que es bastante gente. Entonces fueron cuatro días que se me pasaron volando, en realidad. Fue muy, muy, muy bonito. Muy bueno. ¿Cuándo se va a hacer lo de México? ¿En algún momento van a tener que ser cargo de México? En México, en noviembre nos vamos a México. Ya. Vamos a tocar allá. Y ya el próximo año también México... En este mismo plan. En el plan del repertorio de ahora. Sí, bueno, y también grabar un disco nuevo. Canciones hay, las tengo ya. Entonces ese también es un proyecto futuro, digamos. ¿Eso es parte de la rutina de ensayo? ¿O más bien ha sido solamente mostrar las canciones? ¿O ya está ensayando sobre canciones? No, no, no. Yo tengo solamente los demos. Entonces tenemos que juntarnos, montar las canciones. Pero canciones hay. A eso me refiero. ¿Y están agregando algún par de fechas? Vi que ya hay algunas de verano del próximo año. Chile. Sí. ¿Están...? Sí, están viendo fechas también acá en Chile para luego en marzo y creo ir a México. ¿Hace cuánto que no vas a México? Con, digamos, con estos propósitos. No, el año pasado fui. Ya. Sí, sí. Todos los años voy. Ya. Ah, pero propósitos más personales. No, no, no. O sea, a tocar, pero aparte tú me voy antes, ¿cachai? Si tocamos el, no sé, por el 15 yo me voy el primero. Ya. Vaya, ¿cachai? Y Álvaro Enríquez, Petinelli. A ver, aquí son tres cosas. Porque Álvaro Enríquez ya tiene un disco solista. Petinelli también ha tenido un par de singles. Incluyendo nuevamente hicieron una canción de Violeta Parr. Sí. Que le hicieron con la Juanita. Arauco tiene una pena. Que es una súper, súper buena versión. Nuevamente la rockearon, pero... Claro. Intensa. Y entonces ese es un proyecto que sigue. Sí. En paralelo. Exacto, totalmente. Petinelli para mí es como un... Es como una ventana. Con mucha luz. Entonces me gusta mucho estar ahí. Estar ahí con otros músicos, tocando otro tipo de música. Con otra instrumentación. Para mí, a mí me resulta muy refrescante. ¿Cachai? Como para... Para también después tocar las canciones que... Con los tres, que la gente conoce, que se yo, etc. Pero con los Petinelli también quiero seguir tocando. Porque creo que se hace buena música ahí también. ¿Y algo solo? Algo solo también puede ser. También puede ser. También puede ser. Lo que pasa es que tengo que salir, digamos, de... Primero de todo lo de los tres. Para luego ya dedicarme a mi carrera solo. Me quedo ahí como dando vuelta en tanto a... Creo que he sido majadero. Te lo he dicho varias veces. Del tema del libro, de las memorias, de la autobiografía. Aquí, de hecho, por una cosa de la próxima semana de Jorge. Una biografía no autorizada, como hay varias. Creo que dos de los prisioneros. Hay una de ustedes, de los tres, que es no autorizada, digamos. Claro, claro. Hecha por estos argentinos. Y ya sea en el formato podcast, que ahora se lleva mucho. O quizás ser un poco más ambicioso y pensar en un documental. Pero todo parte de las memorias. Parte de un libro. Pero al parecer todavía no es el tiempo. O sea, sí. Empezamos a hacer el libro hace como dos años. Y avanzamos bastante. Pero falta todavía la parte final, digamos. De esa entrevista. Que en el fondo va a ser el libro con mi memoria y con mi vida, digamos. Ok. Y sobre todo ahora también tu mamá, a propósito de que tienes una banda Pettinelli, tu mamá también se fue. Sí, también. Exacto. Habían otros momentos en donde, bueno, la familia Pettinelli igual no ha hecho más que crecer. Y la familia Enrique, los fanáticos de los tres. Bueno, ¿qué más decir? Probablemente te vean lo del Caupolicán. Fechas de los tres hay un par. Pero todavía tienes acá en un, ya sé lo de Taalca y de Norte de Chile el próximo año. Pero está la Jane Fonda también. Verdad. Jane Fonda. Invitadísimo desde ya. Sí. Invitadísimos. Eso lo hacen coincidiendo con el aniversario de Nunca Más, Nunca Más Ñuñoa. Porque creo que Ñuñoa cumple 130 años. Sí, 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 claro. Y lo vamos a hacer en el Parque Estadio Nacional. Ya, que es un nuevo lugar. En 18, 19, 20 y 21. Cuatro días. Con los invitados. Con invitados hay varios. Está Santa Feria, van a estar los Mirlos, legendario grupo peruano de cumbia chicha psicodélica. Ok. Van a estar ellos también. ¿Quién más va a estar? Bien lo de Santo Barrio, ya que estábamos hablando hoy día de este fenómeno que cruza estos estilos con el rock. Claro. Va a estar Flores de Alegría también, que es un grupazo. Un cuento buenísimo. No sé si has escuchado las canciones de ellos. Baby, se las recomiendo. Es un temazo. Es de las mejores canciones que he escuchado en los últimos años. Nuevamente, ¿cómo se llama? Se llama Flores Alegría. Flores Alegría. Sí, van a estar también tocando en la fonda. Tienen un show muy bueno. Así es que hay varios más. Va a estar Jeppe también. Bueno, Jeppe hizo una versión de Amor Violento. Viking 5 también. Con la guitarra con delay. Sí, sí, sí. Álvaro, contentos de que hayas venido y gracias por en el día del cumpleaños también un regalo semejante. De ahí vamos a hacer una historia en donde esté firmando esta joya. Nada, pues te quiero mucho, Álvaro. Igualmente, Alfredo, y feliz cumpleaños. Gracias por ver el video.